Muy buenas tardes chicos, soy TraxiumSed, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a especular un poco, vamos a tratar de imaginarnos qué región o qué país podría tratar de contener el siguiente DLC, que como ya estuvimos hablando en un vídeo previo, creo que antes de finales de año tendremos un DLC, que quizá es estilo Colossus of the South, un DLC pequeñito, que añade contenido a varios países, como fue el caso de Colossus of the South para Sudamérica y específicamente mayor contenido para Brasil, aunque traía compañías exclusivas, por ejemplo, para países como Bolivia o Argentina. Y el caso es tratar de, con distintos elementos que puedan darnos que pensar cuál podría ser un poco con cierta exactitud el siguiente DLC. Y para ello nos vamos a basar en distintos puntos que yo creo que son importantes para guiarnos. El primero de todos es que, por supuesto, los países que recientemente han recibido contenido con Sphere of Influence, entiendo que no sean los países objetivos del siguiente DLC, principalmente, pues, como ya nos hacemos idea de ellos, aquí en el gran juego, países como Rusia, Gran Bretaña, Persia, Kabulera, Kandahar o incluso Corea, son países que yo creo que claramente no son candidatos a recibir contenido. Asimismo, uno de los últimos DLCs no deja de ser Colossus of the South, el DLC, como digo, de Brasil y de Sudamérica, por lo tanto, veo un poco complicado que veamos pronto un DLC para Brasil o para Sudamérica, al menos el siguiente DLC, ¿vale? No digo que no vayamos a verlo en algún momento. Lo cual nos deja un poco con varias opciones abiertas. Otra cosa que quiero decir, por supuesto, es que, por ejemplo, el parche 1.5 fue un parche que, entre muchas cosas, lo que más mejoró fue la guerra. Y el país objetivo del DLC, del parche 1.5, fue Brasil, que no es un país que se ha especialmente conocido en esta era por la guerra. ¿Qué quiero decir? Que, como vamos a ver ahora, si, por ejemplo, hay un report naval, lo suyo sería imaginar que el país que va a recibir contenido va a ser un país que tuviese una... que fuese una gran potencia naval en esta época, ¿no? Y a lo que quiero llegar con el caso de Brasil es que, por ejemplo, puede ser que reciba... tengamos un parche haciendo un report naval y por la cara el país que reciba contenido sea el Imperio Otomano. De todos modos, para este vídeo un poco la especulación no quiero que vaya por ahí, sino que quiero que esté un poco conectado de alguna manera, como digo, lo que puede hacer Paradox a continuación es totalmente aleatorio, que no tenga ningún tipo de razonamiento, como acabo de poner el caso del Imperio Otomano y la actualización naval. Vale, lo primero que quiero que veamos es un poco lo que Paradox anunció que iba a tratar de cubrir los parches 1.8 y 1.9, que yo entiendo que al menos la 1.8 la tendremos este año, que quizás sea un parche que no acompaña ningún DLC. Lo primero que quiero mencionar de aquí es el punto de la inmersión histórica y es que en todos los parches, por lo general, han ido incluyendo nuevas entradas de diario para muchos países. Hay países que a día de hoy llaman mucho la atención que no tengan ningún tipo de entrada de diario. El ejemplo que más nos concierne es claramente México y España, dos grandes potencias de esta época, y que tristemente no tienen nada de contenido, aunque ahora veréis, no creo que vayan a ser objeto del siguiente DLC, pero sí que quiero dejar claro que como parte del parche es posible que distintos países reciban algo de contenido menor, como lo hemos ido viendo recientemente con países como China, que le han metido alguna entrada de diario nueva, etc. Vale, si analizamos fríamente estos planes de futuro que tiene Paradox de cara a los parches, hay dos elementos o dos grandes bloques que ansían desarrollar, ¿no? Si echamos un vistazo con un poco de zoom quitado, ¿vale? Tenemos la parte militar totalmente en blanco, eso es que está casi todo por desarrollar, la parte de inmersión histórica bastante en desarrollo, la diplomática está más o menos a medias, aparte la expansión de Sphere of Influence ha sido una expansión principalmente diplomática, y finalmente tenemos la parte de políticas internas, es decir, un montón de mecánicas internas que ahora vamos a leer tranquilamente. Quiero hacer este vídeo también antes de que empiecen los diarios de desarrollo de la 1.8, porque creo que va a tener más gracia, ¿no? Especular ahora que cuando ya sepamos de qué va el parche, ¿no? Finalmente la parte de otros no la voy a... No la voy a... La vamos a omitir un poco en este vídeo, porque son cosas como desarrollar mucho el tema de las compañías, o hacer un sistema de comercio automático, con todo eso estoy a tope, pero yo creo que por donde va a tirar los siguientes parches van a ser por esta parte, una parte militar y una parte de política interna, ¿vale? Va a echar en primer lugar un vistazo a la parte militar, que como vamos a ver ahora, básicamente, es hacer un rework a todo el sistema naval. El sistema naval ahora mismo en Victoria 3 es uno de los sistemas que más en paños menores está. Básicamente es un sistema en el que tú simplemente creas barcos y creas convoys, que son pozos de soldadesca en el caso de las flotas. Básicamente tú tienes una flota que en el momento en el que van derrotados todos los almirantes, se recupera y vuelve al combate, no tiene ningún tipo de mecánica más profunda. Lo mismo pasa con los convoys, simplemente se van hundiendo y se van regenerando y no tiene ningún tipo de interés el combate naval. Creo que el tema naval sería sujeto de un parche muy, muy, muy gordo, pero bueno, vamos a pensar que quizá lo empiezan a retocar en el 100 de parche, ¿no? Entonces son elementos como los que nos mencionan de hacer que la flota sea más importante para proyectar el poder naval y asegurar el control de las costas, pues serían mecánicas como que afecte de algún modo a tu presión sobre el mundo, que tengas que tener cierto poderío naval para tener un dominio de ultramar, en el sentido de, por ejemplo, tú no puedes ser que poseas toda África y tengas básicamente un batallón de 20 barcos y 20 tropas, ¿no? Que esto ahora mismo se puede hacer en Victoria 3, eso no tiene sentido, si tienes que establecer un imperio marítimo, esto tiene que cambiar de alguna manera, tienes que tener la necesidad de tener una flota, ¿no? Y de que esté bien mantenida, etcétera, ¿no? Añadir un sistema de accesos militares y encontrar soluciones para el tema de las líneas de frente, yo creo que es uno de los asuntos que más molestan a los jugadores a día de hoy, si habéis visto alguna de la campaña mía, pues me enfado mucho y muchas veces por el tema de los frentes, pero bueno, es algo que está ahí, reducir las guerras entre poderes militares y hacer que los barcos sean piezas militares que puedan ser construidas, hundidas y reparadas. Así que efectivamente el tema naval es claramente un elemento a desarrollar, a ser tocado en uno de los parches. Vale, chicos, pues una de las grandes categorías, como he dicho, es el tema naval. Entonces, ¿qué países claramente pueden ser grandes potencias de la época? Lógicamente, Gran Bretaña es uno de ellos, pero ya he dicho que Gran Bretaña, como ha recibido contenido con Sphere of Influence, no espero que sea el país foco de esta DLC, aunque se podría argumentar que Voice of the People, si hacen algo similar a Voice of the People y el parche 1.3, pues Gran Bretaña sería un claro candidato a recibir contenido. Pero bueno, países que históricamente han sido potencias navales y que yo creo que pueden tener medianamente sentido, para mí uno de los que más sentido tienen son los Países Bajos. ¿Vale? Países Bajos, aparte, es un país que es muy, muy, muy jugado, es un país que empieza con unas leyes bastante, bastante avanzadas y que yo creo que podría ser claramente uno de los focos de un DLC de este tipo. Es un país con una presencia naval histórica muy, muy importante, lógicamente tienen todas las colonias en Asia, todo el tema de la compañía de Indias Orientales, tienen estados por Micronesia, aquí en Papúa, etc. Entonces, es claramente uno de los candidatos, un país muy, muy jugado, como digo, y que aparte tampoco, o sea, bien podría ser sujeto de un DLC de tamaño pequeño, estamos teniendo en cuenta que deberían ser, bajo mi punto de vista, países populares y que no necesariamente, o sea, que puedan ser parte de un... y que no necesariamente tengan que ser parte de un vende-DLCs, en el sentido de un DLC de 30 pagos tiene que tener países que vayan a vender por sí mismos, ¿no? Como el caso de Gran Bretaña y Rusia con Sphere of Influence, quieres jugar con Gran Bretaña o Rusia y quieres tener la experiencia completa, pues vas a querer hacerte con un DLC de 30 pagos, ¿no? Entonces, lo mismo pasaría un poco con los sujetos de este DLC. Yo espero un DLC, como digo, menor, un DLC estilo, quizá, Boys of the People o Colors of the South, es decir, un DLC de tamaño mediano pequeño y, por lo tanto, debería ser un país suficientemente importante, pero no tan importante como para que sea el objeto principal de un DLC grande, como yo creo que sería el caso de Prusia y Austria, ¿no? Prusia y Austria, estoy muy, muy seguro de que los veremos como parte de un DLC, al menos Prusia, muy, muy, muy grande, ¿no? Porque, como digo, es un país que por sí mismo yo creo que es un vende-DLCs. Vale, más países que creo que puedan ser sujetos de una actualización naval sería, por ejemplo, las Indias Orientales, ¿no? Es un país que quizá no es tan jugado, pero, bueno, tienes todo el rollo de independizarte, convertirte en Malasia, conquistar toda la zona, ¿no? Es un país que creo que también tiene como cero contenido exclusivo y no sé si es tan popular, pero es bastante divertido jugar con ellos, tienen muchos recursos, mucha población, por supuesto. Entonces, esto sería también un país, quizá un DLC combinado de Países Bajos y la Compañía de Indias Orientales. No sé si eso sería como muy generoso. De parte de Paradox, porque en el caso de Francia, por ejemplo, no incluyeron todo el tema de Argelia, ¿no? Que creo que hubiera estado bien, aunque sí que tiene un logro y tal. Pero, bueno, como digo, principalmente Holanda y la Compañía de Indias Orientales creo que son grandes candidatos. Luego podríamos hablar también de Estados Unidos. Creo que Estados Unidos se encaja más en la segunda categoría de DLC que podríamos tener. Lógicamente, Estados Unidos es una potencia naval súper, súper importante y que sin duda podría ser sujeto de un DLC naval sin ningún tipo de problema, aunque yo creo más que le pega otro tipo de DLCs. El último país que se me ocurre así claramente para esta actualización sería el Shogunato japonés, el Shogunado. Lógicamente, yo creo que esto también va a ser parte de un DLC grande, sin ningún tipo de duda. Aunque sí que me imaginaría un DLC de Japón estilo Voice of the People que sea un DLC como muy, muy, muy tocho para Japón. Creo que es uno de los países más populares del juego. Yo diría que estoy bastante seguro que va a ser top 5 países más populares del juego después de Inglaterra, Estados Unidos y Prusia. Yo creo que estaría Japón. Uno de los países que más mola desarrollar. Muchísima población, recursos absolutamente brutales. Muy, muy, muy popular, insisto en eso. Al final, Paradox tiene muy en cuenta cuáles son las regiones más populares para hacer DLCs en ellas, porque lógicamente un DLC en un país, por ejemplo, en Alemania, del Gerspheron 4 se va a vender mucho más que un DLC con todo el cariño de un país como Borneo. Que Borneo también podría ser un país interesante, quizá. No lo veo quizá foco de uno de estos pequeños DLCs, quizá más Dynamo, Siam, ya puestos, hacer algo en esta zona. Creo que son países un poquito más interesantes, un poquito más potentes, un poquito más populares también. Pero bueno, una actualización de Borneo, Siam, Vietnam, serían quizá buenos acompañantes de una actualización del juego naval, como digo. Y la siguiente categoría que quiero comentar es la de políticas internas, que es otro de los focos que han dicho que quieren atacar en algún momento y que probablemente alguno de estos parches ataque a alguno de estos elementos. En primer lugar, pues cosillas como que la legitimidad sea una mecánica un poco más importante e interesante, ¿no? Es una mecánica que ahora mismo es como muy plana, simplemente pues tú vas teniendo ciertos bonus de aprobación, ciertos bonus de legitimidad y por tanto las leyes se pasan más rápido, se generan menos radicales, este tipo de cosas. Es como que es muy plano. Luego estaría el concepto de orgullo nacional, que es enlace con la legitimidad. Pienso, por ejemplo, en un elemento como el revanchismo que está presentado por unos coos de pardos, es decir, si tú palmas una guerra, pues quizá que empiecen a aflorar más líderes yingoístas, que crean venganza, que tu país tenga una deriva hacia una militarización, este tipo de cosas pues estaría chulo. También yo creo que esto tendría que ver un poco con temas como arte, la introducción del deporte, que creo que es algo que tiene que llegar en algún momento al Victoria 3 a nivel de puro contenido, es decir, ya sabemos que existen el tema de los... Hay una tecnología que tiene que ver con los deportes, si no recuerdo mal, pero no hay ningún tipo de contenido de relación con el deporte cuando es algo que empezó a aparecer en esta época, como digo, y es bastante importante, es que se vaya generando esa sensación de nación y que yo creo que, por ejemplo, el deporte, ya lo estamos viendo mucho con los Juegos Olímpicos y recientemente, por supuesto, con la Eurocopa y con la Copa de América, etc., pues que es el deporte un elemento muy, muy, muy clave en ese sentimiento de nacionalización, como por supuesto lo son también las guerras y las invasiones, ¿no? El caso de la independencia española es absolutamente clave también en el sentimiento de nación, que no digo la existencia de la nación española, ¿vale? Para no molestar a nadie. En fin, otro elemento sería el tema de la discriminación que no sea algo puramente binario y refleje formas de discriminación aparte de lo que esté escrito en la ley. Pues aquí se me ocurren políticas, pues, como las que existían en Imperator Rome, que tú puedas legislar sobre culturas en concreto, quizá aumentaría muchísimo la microgestión en los países, pero desde luego es algo que está dispuesto para que sea mucho más interesante. Y hay países, y ahora vamos a hablar de algunos de ellos, en los que es absolutamente importante el tema de la discriminación y que podrían ser claros sujetos de una actualización de políticas internas en Victoria 3, que por supuesto beneficiaría a todos los países del juego, pero, como digo, si existe un DLC que añada contenido específico para uno de estos países, pues quizá tendría más sentido, ¿no? Otro elemento que nos mencionan aquí es encontrar soluciones menos aleatorias para la forma en la que aparecen las ideologías, atraer seguidores y crear apoyo para las reformas y añadir leyes que expandan la diversidad de los países e introduzcan nuevas formas de jugar al juego, ¿vale? Esa no es tan importante, pero, bueno, un montón de elementos, como digo, de política interna de hacer más interesante la gestión interna de tu país. No sé si aquí entraría un elemento como, por ejemplo, el que se aprobasen un poco distinto las leyes, que es un poco horrible, yo, mira, algo que creo que es una solución a corto plazo y los que estéis jugando a Victoria 3 me ponéis en los comentarios si me dais la razón o no, no estoy del todo en contra, no digo que el sistema de aprobar leyes sea perfecto, pero yo personalmente agradecería bastante que hubiera más eventos, que hubiera bastante más variedad de eventos porque al final estoy bastante quemado de los eventos de aprobación de leyes en Victoria 3 y creo que el juego se beneficiaría bastante de un poquito más de variedad porque yo he llegado al punto de que ya me lo sé de memoria y de hecho el tema del embrollo burocrático me enfada tanto que yo creo que me enfada más que el accidente de caza del euro con el Salis 4 en fin, países sujeto barra objeto posibles de un DLC de carácter de discriminaciones de políticas internas etcétera bueno pues claramente el principal candidato son los Estados Unidos de América un país que tiene bastante bastante contenido sin necesidad de DLC lo cual no diré que me parezca mal ni mucho menos un país súper importante y muy 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 popular también sin ningún tipo de duda y que desde luego no está del todo bien representada el tema de la guerra de secesión ni todo el tema de la discriminación todo el tema racial que ha sido absolutamente importante en la historia de este país como también lo ha sido por ejemplo en Sudáfrica en la colonia del cabo y todos estos países del sur yo creo que también sería un claro candidato toda esta región a un DLC de políticas internas y yo creo que la cosa va a estar entre Estados Unidos para este un DLC de estas características o por supuesto Austria Austria es que bueno imagino también para un DLC incluso un poco más estilo estilo Boys of the People un DLC un poquito más grande con arte único con música única etcétera creo que eso sería algo muy 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 chulo para Austria que es un país vamos un absoluto imperio en esta época muy 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 digno y en ese sentido Austria tendría que ser un absoluto caos de gestionar y de jugar con ellos tendríamos que tener amenazas continuas de de rebeliones distintas culturas enfadadas o sea vamos una actualización de tipo cultural sí o sí pasa por Austria bajo mi punto de vista yo creo que sería el gran candidato a un parche de este tipo y me dice disculpar que no sé si me apunté a algún país más así como posibles ideas supongo que cada uno obtendréis vuestras propias ideas bueno el imperio otomano por supuesto lo tengo a punto aquí también ese conflicto con Grecia aquí es cuando es un poco triste que el que el que el victoria 3 no empiece un poco antes antes de que Grecia se haya independizado porque hubiera estado como chulo ver esa guerra pero luego también como que culturalmente fue muy importante esa lucha de los de los griegos con los con los turcos ¿no? se rescatar de la lucha griega creo que incluso algún poeta se fue a luchar ahí con los griegos y tal no me atreveré a decir el nombre pero bueno algunos sonarán a la historia igual lo podéis poner por los comentarios y también la India ¿no? bueno la India aquí si nos ponemos a hablar de las carnicerías y las escabechinas que hicieron los británicos con los indios vamos o sea aquí ríos y ríos de sangre ¿no? el maltrato que había sobre la población india la discriminación todo el tema de las castas la violencia etcétera vamos es un país que también claramente sería sujeto de una actualización de este tipo ¿no? así que bueno tenemos un montón de países candidatos yo creo que el siguiente parche va a ir por por uno de estos caminos si bien una actualización naval que creo que es importante la actualización naval y que sigan revisando un poco el tema terrestre también ya que estamos por supuesto especialmente el tema de los frentes yo creo que lo que más lo que más enfada para mí yo creo que los dos grandes problemas inmediatos que creo que tendría que solucionar es el tema de los frentes y el tema un poco de bueno hay bugs y tal ¿no? pero bueno el tema de lo muy repetitivos que son algunos eventos incluso algunos que no están muy bien equilibrados hoy salía por ejemplo en twitter creo que lo ha puesto Perceber hace un segundo que os lo voy a os lo voy a enseñar porque ha sido bastante heavy pues algunos eventos que están muy muy desbalanceados por ejemplo fijaros en este de que tu país pues se pone a desarrollar un 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 abridor de latas de conservas y te mete pues durante 5 años estos gastos ¿no? 212.000 creo que es un porcentaje pero bueno que no tiene ningún tipo de sentido y como digo hay eventos muy 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 desbalanceados entonces estas son cosillas que igual podrían tocar en un parche pequeño y que agradeceríamos mucho a los jugadores ¿no? al igual que introducir algunos nuevos eventos etcétera pero bueno como digo todo esto ha sido especulación quizá lo que haga paradox no tiene nada nada que ver pero bueno como digo sobre el papel nos han dicho que los dos siguientes parches el 1.8 y el 1.9 deberían atacar algo de todo lo que se ha mencionado en este plan de futuro y los dos grandes bloques son claramente la actualización naval y la actualización de políticas internas que le queda mucho trabajo a Victoria 3 por delante totalmente de acuerdo chicos y en ese aspecto paciencia etcétera pero no sé estoy muy contento con el ritmo al que está mejorando el juego está progresando a muy grandes rasgos yo en mi opinión quizá también porque obviamente la fecha es mucho más corta que lo que cubre el Cruiser Kings 3 pero para mí lo están llevando incluso mucho mucho mejor que el Cruiser Kings 3 en apenas estos dos años que lleva el Victoria 3 en marcha que obviamente no salió muy bien etcétera podemos hablar mucho de eso pero bueno de momento muy contento con el sentido del juego nos vemos en el siguiente vídeo chicos cuidaros mucho déjenme qué pensáis en los comentarios chao chao